Estoy harta, estoy cansada. Juliana, a ver, yo no hay nada que quiera más que decírselo a todo el mundo, pero es que... Es que yo no puedo hacer eso ahora. O sea, tú sabes perfecto cómo están las cosas con mi familia, la prensa, ¿qué va a decir la prensa? Los hundo más. ¿Y qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y mi familia qué? En un parque. A ella. Valentina, entonces tú vienes a este programa para revelar que eres abiertamente homosexual. No soy muy fan de las etiquetas, la verdad. Pero es una realidad que estoy enamorada de una mujer. Y esa mujer se llama Juliana Valdés.